Se busca Señor, señor, ¿no ha visto a un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto Gracias, señor Nadie ha visto a mi hermanito ¿Por qué? Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor Gente, ya tengo novia Vamos, Alfredo, vamos Vamos, Judy, dale, un solo, vamos, un solo Vamos, Chol, vamos, duro, duro, vamos, duro, duro Chol, tú me dijiste Los quebró Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín, tal vez quiera trabajar Ey, Larín ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles, no quieres trabajar Bien, démosle, vamos Vamos Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles Ey, Larín, hoy ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles Y nosotros solo somos dos Amor, ¿y esto qué es? Dame una explicación Lo siento, amor Te estoy engañando Ah, con que sí, sinvergüenza Te me vas y te me largás ahorita de la casa Me corrió ¿Y esto que no había visto que andaba uno? Pues Miguelito, ahí te voy Mi pendejo Mi pendejo Mi pendejo Qué asco Que todo no salga bien, pero Adiós, abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien, pero Adiós, abuela Al día siguiente ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? Que todo no salga bien siempre, pero Adiós, papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor Qué bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Amor, ya llegué ¿Quién es ese? No es lo que parece Te lo puedo explicar Es que ese hijo de la gra... Shh Callate Él es el que nos paga el alquiler El agua, la luz Prácticamente todo Ah Él es el que paga el agua Sí La luz, el alquiler Y todo ¿Y esa quién es? Shh Callate, amor Ella es la que cocina y lava Ah Perdóname, amor Perdóname ¿Quién es el más huevón? ¿Quién es el más enogón? Que va a ser telón ¿Quién es el más menso? Más de todo Menso tú, me dices ¿Quién es el más cariñoso? La idea María La idea María ¿Qué hace? ¿Quién es el más cariñoso? ¿A quién quiere más usted? ¿A quién quiere más usted? ¿Quién es el más cariñoso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de malo ¡Señor, fíjese! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? No, muy feo ¿Y este? No, ese tampoco ¿Y este qué tal le parece? No ¿Y este con rayas en la ceja? ¿Qué rayas? ¡No! ¿Y este otro estilo qué tal? ¡No! Este sí Tampoco Ah, pues entonces este ¡Eso no! Bueno, esta es la última opción que me queda ¡Ese! ¡Ese es el que quiero! Bueno, no se diga más ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Se ve pura cabeza de rolón Junior, vamos a la casa de Fede ¡Está bien, vamos! ¡Alfredo! ¡Junior! Chicos, mi casa es su casa Vamos a divertirnos ¡Sí! ¡Juego play! ¡Sí! ¡Centro! ¡Juego! 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 ¿No sienten un olor raro acá en la casa? Sí, tenés razón Huele raro ¡Alguien tiene caca en los zapatos! Yo no tengo Y yo tampoco tengo Yo no soy ¡Vos sos Junior! ¡No, no, no, no! Ya no lo queremos más aquí Mira cómo me dejó la cortina este hijo de... Lo siento, Fede Cuando tu hermano mayor te manda a hacer todo Hermano menor, tráigamelo al acto El papel higiénico Los zapatos El sillón La sombrilla El ventilador El tambo La cocina Bueno, voy a regar la milpa Últimamente he notado que la plaga me está comiendo todos los elotes Ya casi termina el señor de regar y le voy a ir a robar elotes Listo, terminé Aquí no pierden tiempo Tengo que apurarme antes de que venga el dueño ¿Y a qué lado de la milpa por qué se mueve? Ni se esperaron el 14 de febrero ¡Ajá! Con que vos sos el que me está robando los elotes, ¿verdad? ¡El dueño! ¡Vengan los tres para acá! Mi milpa no es un hotel para que estén acá adentro Ay señora, anda un dolor aquí en espalda y me la recomendaron a usted para sacarme este aire Acuéstese en la camilla, lo voy a examinar Usted lo que necesita son unas ventosas, se las voy a poner Ahora se las voy a quitar Mejoró el dolor Todavía me duele Ah, pues necesita unas más grandes Mejoró el dolor No, todavía me duele Ah, pues le pondré una ventosa más grande todavía Mejoró el dolor Igual ¿Y ahora? Igual ¿Eh? ¡Ey! ¿Por qué te corres? Con este sí, te iba a sacar hasta el alma ¡Juguemos con la silla! ¡Sí! ¡El que gane, se gane este regalo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Perdió! ¡Ey! 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 ¡Perdiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema Ganaste por tramposo, metete con uno de tu tamaño Voy a robar Vénganse los dos, pues, vénganse, estoy listo ¡Ese era el caballito de mi perrita! ¡Sí! Amor, moveme el sillón para trapear ¡Sí, mi amor! Amor, ¿me ayudas con la bolsa de los comprados? ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Ahhh! ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Bueno, gente, el día de ahora le voy a hacer una pequeña broma a la Chol y a la Judy con esta culebra de mentira ¡No me gusta! ¿No le gusta? ¡No! Ahora le vamos a enseñar a hacer Un cantarito mexicano ¡Al estilo de taqueo! Le echamos hielo Jugo de toronja Un poco de jugo de naranja Jugo de limón Soda de toronja Le echamos un poco de sal Tequila de su preferencia Naranja y limón Y lo servimos ¡Viva el taqueo! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Este va a ver! Ya me voy, mamá ¿Y eso qué es, Larín? ¿El qué, mamá? Eso que tenés en la oreja Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay, no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienza Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero sí comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso, Larín Hasta el café me cayó mal ¿Un parque acuático? ¿Nos bañamos? ¡Sí! Lo siento, pero en los juegos no se permiten personas que midan más de un 80 de alto Eso no importa, yo me hago pequeño No tenga miedo, Larín Vea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco, vos, ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo Viste que te dije que nadie le había llegado ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares, vos? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares, nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé, lo voy a poner gratis, a ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos, ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local, mil dólares o suelto el tigre ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios No, pues Ey Con ese trabajar, no mire el trabajo que hay Para eso le pago, ayudante Deja de estar durmiendo ahí Púrale, púrale Vájame, ya se agrava Ahorita, ve Y lo quiero, eh Aquí, ve Gracias a Dios que fue un sueño Un paso al frente Quien se haya besado con una persona de su mismo sexo Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien sea tóxico o tóxica Un paso al frente Quien le revisa su teléfono Le revisa teléfono a su pareja Y un paso al frente Quien pide perdón Después de una pelea Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro Ey Ustedes solo de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren que felices están El mundo al revés Larín Chol ¿Qué están haciendo? Trabajando Trabajando No, ya dejen de estar trabajando Y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores Para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina Para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa Nosotros queríamos trabajar Así me gusta ¿Qué son esas cosas de andar trabajando? Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a herver el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces De esta manera le va a quedar El sabor Está bueno No le eché azúcar en nada El sabor está buenísimo Ay mi amor Esto sí que me lo ando comiendo Ay mi amor ¿Y de verdad andas tanta hambre? Sí mi amor Pero la verdad No sé si voy a poder con tanta carne ¿Y por qué no haces el intento mi amor? Sí mi amor Vaya a traerme unas tortillas Porque me voy a comer estos chorizos Usted como es Solo le da mentiras a uno Ey ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta Basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a conversar Se la creíste Ay Hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No No Y a la próxima te meto un lapicero Ay en esta cajita Ay Salió un león ¿Qué pasa si lo toco? Enemigos ¿Dónde hay enemigos? Comencemos con esta misión Vecinito Hoy le voy a dar de comer Lo que tanto le gusta a usted Ay vecinita De verdad Sí, sí Es algo tan rico Que a usted le encanta Qué rico Y qué vecinita Le voy a preparar Un rico pollo Encebollado Yo pensé que otra cosa Vecina Mejor voy a ver el teléfono Cuando tu hermana Te quiere copiar en todo Mamá Tengo hambre Yo también Gracias mamá Gracias ¿Quieres una paleta? Yo también Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Mi plata ¿Me compras una camisa? A mí también Gracias mamá Me quedó cabal Gracias ¿Juguemos chibola? Sí Voy primero Ey Se las gané casi todas Y solo con esta tira Juguemos a todo y nada pues Apostémoslas todas En la última jugada Sí Démosle pues Démosle Démosle Tiramos primero Voy pues Ey Caí bien lejos Del barco ¡Buruca! ¡Vámonos dos ¡Buru! Ey Esa es trampa Puyas Me robaron toda la chibola ¿Quién es mi papá? Yo no Ni yo Yo tampoco Yo peor Uff Ay déjalos hijo Mamá ¿Te acuerdas de que yo Todos los días juego a la lotería? Sí hijo Es que me gané la lotería Somos ricos mamá Somos ricos Ay que alegría hijo Al fin vamos a salir De esta pobreza Hijo Yo soy tu papá No Yo soy tu papá Ey Jódanse Yo soy el papá de él Abran paso Que yo soy el verdadero papá De esa criatura Mamá probaste Probaste que hijo Probaste tantos hombres Que no sabes cual es mi papá Bueno gente El día de ahora Nos fuimos a un parque Muy famoso En El Salvador Nos pusimos a jugar Con la burbuja gigante Me tocó enfrentarme A mi esposa Y no les miento A la primera me votó Es que ella tiene demasiada fuerza Y luego de eso Me tocó Enfrentarme a la chola La burbuja le quedaba Un poco grande Solo la toqué Y se cayó Pero luego de eso Ella se vengó Y me votó de una Y luego de eso Nos subimos con unos amigos A una cosa llamada Giroscopio Estas fueron nuestras reacciones Si lo sé Yo fui el más gallina Y el que menos duró Luego de eso Nos tiramos En la resortera Tuve miedo Cuando el carro Nos jaló Pero miren Que chivo está Levanta los pies Y luego de eso Para tener más adrenalina En nuestro cuerpo Nos tiramos En la tirolesa De 400 metros Y para finalizar Nos fuimos A las sillas masajeadoras Para terminar bien el día Si no Miren la reacción De la chola Ay me caí Ay voy a llamar A la policía Aló 911 ¿Cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá Miles de muertos ¿Y de qué magnitud Ha sido ese accidente? No le creo Bien señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo Que hagan miles de muertos Si Hay miles Miles de muertos acá Bueno Entonces deme su ubicación Para llegar ahorita Ah estoy aquí En frente del cementerio Y apúrele oficial Que tengo demasiado miedo Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres Con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor Diez años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo Se me terminaron De despegar Mamá Yo quiero un par de zapatos nuevos Los míos se me despegaron Está bien hijo Te prometo que te voy a comprar Un par de zapatos Solo cinco dólares tengo Pero aunque sean unos usaditos Le voy a comprar Le tengo un zapato usado Envenenado ¿De cuál va a querer? Deme un par de cinco dólares ¿Están bien estos? Sí Esos le van a gustar a mi hijo Gracias Tené hijo Aquí está el par de zapatos Que me pediste Aunque sean usaditos Porque para nuevo No me alcanzó Estos no me gustan a mí Yo no quería zapatos usados Yo quería zapatos nuevos Siempre hay que valorar El esfuerzo de nuestros padres Y ser agradecidos ¡Ay! ¡Ay! ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Qué me le pasó vecina? Vecino vecino Cree que me agarra el gallo Vecina cochina ¿Cómo va a creer Que yo le voy a agarrar El gallo aquí enfrente? Por favor vecino Agárreme el gallo Bueno pues vecina Ya que insiste Ese no vecino Sino que este gallo ¡Ay! 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 Ven vamos a jugar Bart Mi mamá ya no quiere Que sea tu amigo Por eso no te invité A la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia ¡Mala influencia mis calcetines! ¿Cuántas veces te he dicho Que no le hagas caso a tu madre? Tiempo de ba... ¡Larín! ¡Ya somos 15 millones! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ya somos 15... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Otra vez mi mamá se fue a celebrar Sin nosotros! ¡Gente! Ya somos 15 millones de suscriptores Y para celebrarlo Compré este vestido Tiempo de vals Tiempo para sentir Y decir sin... ¡Gente! Quiero agradecerle a todas las personas Que se acercaron a nosotros Cuando nos vieron en el centro histórico Y se tomaron fotos con nosotros De verdad Gracias por el apoyo Les mandamos un saludo enorme Y un abrazo ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya amor, voy a dejar los plátanos en el fuego y cuidadito que se quemen, voy a ir a la tienda No tengo que cagarla ahora No me tengo que descuidar ni un segundo, no tengo que fallar Veinte minutos después ¡Fuera! 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 ¡Vamos a jugar! No, es que mi mujer me dijo que no dejara quemar los plátanos ¡Vamos con panas todos! ¡No, no, 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 no! ¡Hue puta! Todavía te dije que no se te fueran quemar esos plátanos ¡Voy se los tenía que hacer así! ¡Tómaselo! Y se los come todito ¿Para qué no cuida la comida pues? ¡Por vos no va a comer comida quemada! Está bueno mi amor, está bueno ¡Riquísimo está mi amor! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay papá! ¡Sí! ¡Sí papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viera! ¡Me quedaron cabalitos los zapatos! ¡Solo me tengo que poner como diez calcetines! ¡Pero aquí quedan bien! ¡Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos! ¡Limpieza terminada! ¡Limpieza terminada! ¡Limpieza terminada! ¡Pero qué le vamos a hacer! ¡Amor! ¡Hablé con el juez que tiene tu sentencia! ¿Y qué te dijo amor? ¡Me dijo que por cada vez que me acostara con él te ibas a rebajar un año de cárcel! ¿Qué? ¡Qué desgraciado este juez! ¿Y qué le contestaste? ¡Ay amor! ¡A tus cosas que ahorita nos vamos! ¡Adiós! 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 ¡Loco! ¡Ya tengo el vehículo ideal para escaparnos de este manicomio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? ¡Es para no dejar rastro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Judy! ¡Ségueme aquí! ¡Así! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡El día de ahora vamos a hacer... ¡Chile! ¡Con taquis! ¡Lavamos los chiles! ¡Partimos el chile! ¡Le sacamos lo de adentro! ¡Lacamos queso con crema! ¡Le echamos taquis! ¡Lavamos limón! ¡Comemos! Venga Como le decía La última vez hicimos la bicicleta más alta que han visto en este canal Así que ahora les traemos la Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó, Viker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo, pero cansa demasiado Vamos, 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 vamos Falta, falta Albitro, falta, falta Albitro, cállese, cállese Albitro, vendido, ¿por qué ella le puso maría? Es el arroz Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Niños, dejen de jugar, así se van a caer Ay, no me hacen caso Niños Niños, cómanse la verdura No Es por su bien Niños Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá Y esta rayita de tierra Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Ahí va, Chol Ahí va, Chol Ahí va, Chol No pasa nada Ahora vamos a probar Churros mexicanos Bueno, no sé si son mexicanos Pero si me estoy equivocando Déjenos en los comentarios Dorito Flaming Hawk Cheto Flaming Hawk Lice Flaming Hawk Dorito Flama Takis Blue Heat Y también Takis Polvo Fuego Miren eso Es que yo no sé por qué todo termina en Hawk Quiero decirles que todos los que he probado hasta el momento pican Pero como que ya me hice como inmune No siento picor en mi boca Muchos me han estado pidiendo esto Yo ya no sé ni por qué les hago esto Pero a ustedes les gusta ver que yo pruebe su gastronomía Ahora les voy a enseñar a hacer un quepita árabe Le echamos hummus Queso Lechuga Un kebab de cordero Pepino Tomate Cebolla morada Y salsa blanca Gente si ustedes quieren probar esta delicia en El Salvador Solo pongan en el Weiss Kebab Y ahí les va a mandar la ubicación Cinco consejos para durar en una relación Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que te ame mucho Número tres Consíguete una mujer que no sea celosa Y número cuatro Consíguete una mujer que tenga bonito cuerpo Y cinco Y la más importante Es que ninguna de las cuatro se debe conocer Una relación Número uno Consíguete una mujer Coronavirus 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 Lávese las manos Háganlo seguido Coronavirus 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 Pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus 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 Lávese las manos Háganlo seguido Coronavirus 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 Pónganse las pilas en lugares concurridos Atención con el coronavirus Que no es joda Y volvió Agri Zavala Atención eh Cuando me dicen que soy feo Bacala, que feo Y en fin Chol Ahora que te parezco Está bien pero Tiene cara de culo Cuando eres niño Y te haces el dormido Para que tu papá te cargue Ya vamos a llegar a la casa Me voy a hacer el dormido Se quedó dormido Me lo voy a llevar a la cama Ah pero cuando ya está grande Larini que no pensaba Demasiado que ya es tarde Quiero dormir y vos jugando Siempre que nos ven en persona Nos preguntan cuánto medimos Así que ahora nos vamos a medir Uno a uno Yo mido Uno setenta y dos Mi esposa mide Uno sesenta Y mi hermanita mide Medio metro Medio metro No no Ella mide Uno veintiocho Y la Lynn Junior mide Uno veintiocho Y la Molly mide Veintiocho centímetros Ahora le voy a enseñar A hacer Mamones con chamoy Y salsa valentina Preparamos Nve No No Vamos Y Llegamos Que rico Riquísimo Tarín vení Si abuelo En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se de cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares Ya vengo Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto aquí está lo que te prometí Abuelo dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 te has equivocado No no Larín yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Bueno gente ahora me voy a pintar el cabello del color que ustedes más comentaron en los comentarios Y el color ganador fue azul Y lo sé gente las cejas no iban incluidas pero yo las incluí Así me veo con todo el cabello decolorado Ahorita me aplican el tinte Bueno gente este es el resultado final de mi cabello Las cejas y también los pelos de abajo Así que gente ahorita vamos a ver la reacción de mi familia ¿Qué hijo de abajo? Dios santo ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! No tengo nada ¿No le gustó? No Doctor vengo a hacerme un examen de orina Analizando orina Usted tiene azúcar Usted tiene azúcar Señor la máquina dice que usted tiene azúcar Que raro Yo creo que esa máquina a todos les dice que tienen azúcar Al día siguiente Ayer pasé comiendo solo cosas saladas No creo que esa máquina me diga que tengo azúcar Vengo a hacerme otro examen de orina Analizando orina Usted tiene azúcar Usted tiene azúcar Esta máquina a todos nos está diciendo que tenemos azúcar Al día siguiente Yo siento que esa máquina a todos les dice que tiene azúcar Hoy voy a llevar orines míos Orines de mi mujer Orines de mi perrita Y orines de mi hija Hoy sí con esta variedad de orines No creo que me diga que tengo azúcar Doctor vengo a hacerme otro examen de orina Deme la prueba de orina Analizando orines Usted tiene azúcar Su perrita anda caliente Su hija está embarazada Y su mujer le es infiel Cabal así te quería encontrar siendo mi infiel Te engañé amor Es un maniquí Hoy sí te encontré con las manos en la masa Amor te engañé Es un maniquí otra vez Amor te lo puedo explicar Sí otra vez con tu broma del maniquí Paco al americano Mi amor ¿Y cuándo me vas a entregar el por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo Larín Papá Sí hija ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar y no hayo cómo explicarle Mejor le voy a decir que los niños nacen por el ombligo para dejarla tranquila Ay hija Los bebés nacen por el ombligo ¿De verdad? Sí por el ombligo Y en fin mi amor ¿Te animaste a entregarme el por donde nacen los bebés? Está bien vamos pues Vamos Mucho mucho más tarde Hija ¿Y por qué estás tan pensativa? Ah papá lo que pasa es que mi novio me dijo que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde llorino ¿Cómo? Hija El día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro Imaginémonos que este es la lín Te toca hija El siguiente entrenamiento es la chancla voladora Ahora sigue el ejercicio mortal Te toca Te toca hija Mi mamá está loca A los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua Véanlo con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Estas muchachas de hoy en día bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Bueno, están completos, vámonos Vayan a traer un vaso, les voy a dar soda Ey, relájense, si no, no les voy a dar Y en fin, ¿cómo te fue con tu novio mecánico, hija? Todo bien, papá Pero me dijo algo que me dejó confundida Me dijo que tengo un lindo chasis Y también me dijo de que tengo unos buenos amortiguadores Y que también tengo dos buenos paragolpes Ah, ¿con qué eso te dijo el cabrón? Sí, eso me dijo Dile a tu novio el mecánico Que si llega a abrir el capo Y mide el aceite Le rompo todo el tubo del escape Ay, papá Toda mi vida he querido probar los auténticos tacos mexicanos Así que el día de ahora con mi esposa Agarramos nuestras maletas Nos fuimos al avión Y agarramos rumbo a México Cuando llegamos a Ciudad de México Lo primero que hicimos fue buscar una taquería Que encontramos llamada Tacos Juve de Arandas Cuando llegué vi esta maravilla Es un trompo de carne Se ve tan delicioso Así que a probarlo se ha dicho Me pedí tres al pastor ¡Viva México, cabrones! Quiero decirles de que me hace mucha ilusión Estar en México Es un país que soñaba visitar Los de adelante versus los de atrás La clase no es para dormir Perdón, maestra Ah, pero los de atrás Larín, aquí la clase no es restaurante Para estar comiendo Está bien, maestra Ah, pero los de atrás Apaga ese teléfono Que en mi clase no me gusta Que se distraiga Perdón, maestra Ah, pero los de atrás ¡Ponguemos música! Con estos lentes puedo ver Cuánto tiempo de vida Le queda a las personas Ese carro la va a atropellar Tengo que salvarla ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones a media calle? Le logré salvar la vida ¡La semilla! ¡La semilla! ¡Mi agua! Los que viven lejos de la escuela ¡A las cinco de la mañana! ¡Me abotoné más la camisa! Estoy cansado Si es Apera ¿Dónde viste? La linda parte de vivir Ya vine Y llegué cinco minutos antes Ah, pero los que viven cerca Ya sé Que tengo que ir a la escuela Ya vine Llegó tres horas tarde Larín A dirección Que voy a mandar a llamar a su mamá ¡Está bien! Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora sé me desaparecer el gorrito ¡Préstamelo! Quiero intentar yo Tomá Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver Mi guante mágico Larín, devolvéle el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento, mamá ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos ¡Mamá Freezer! ¡Larín! ¡Oh, no! ¡Mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tienes que sacar al verne? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques Me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te animaste A usar todo tu poder! Te están doliendo mis golpes, Larín Hoy con una super esfera tengo más poderosa Ahora les voy a enseñar a hacer Mangoneadas Lo partimos Lo licuamos Las metemos al congelador Esperamos 24 horas para que se congelen Luego que están nuestras mangoneadas Las metemos en agua así para que suelten Le echamos chile Limón Sal Alguaste Y tajín por si quieren Y probamos Riquísimo Niños Por favor Espera ustedes dos ¡Hoy solo faltas vos, Larín! ¡Hoy solo faltas vos, Larín! ¡Hoy solo faltas vos, Larín! Amor, ¿qué te pasó? Amor, te lastimaste el pie No, amor, no me duele nada Seguro que no te duele No, amor, aquí somos machos No me duele nada Junior, comete las verduras ¡No, pero! ¡Tú! ¡Tú, dulces! Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa ¡Ay, sí! Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas ¿Qué te las comas, te digo? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué bonito color de piel! Gracias ¡Qué bonito color de piel! Gracias Amor Si solo fui amable Solo fui amable Niño, ustedes dos que son los más irresponsables de la clase Trajeron un cuaderno para revisárselo Aquí está ¡Ah! Y lapicero para escribir Sí, trajimos, profe Y respondieron el cuestionario de 30 preguntas Sí, pues esto se verá Aquí está el cuestionario, profe Y la tarea de investigación Sí Sí Ustedes no son mis alumnos ¡Fuera! Llega un borracho a la cantina Se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño Y cinco minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza Que no entiendes que estás demasiado borracho Cinco minutos después El borracho vuelve a entrar por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho No te puedo dar una cerveza Ah, pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui Me dijeron lo mismo Dice mi abuela que no te creas tanto Porque cuando eras pequeña Tenías piojos Liendres Y que huelías a puro fundillo Y que también no te bañabas ¡Ay, la pingüinita! Miren 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 Yo me metí aquí abajo Para que la vean Los locos en un restaurante en Estados Unidos Ey, Larín ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá? Si solo hablan inglés No, hombre Eso déjamelo a mí Que hablar inglés es fácil Ey, Messerozky Nosotros Keroski Frijoloski Compoyoski Mucho, mucho más tarde Ey, que fácil es hablar inglés, Larín No, tu vieronski, suertoski y lodoski, porque yo hablo españoloski, si no hubieran comido mierdoski y lodoski. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Blancas o morenas, altas o pequeñas, tóxica o no tóxica, cuerpo o cara, colocha o pelo liso, nalgonas o con pecho, Mira, solo hay una forma de arreglar esto, piedra, papel o tijeras. Pobre Bart, tan predecible, siempre escoge piedra. La buena piedra, nada le gano. Piedra. Papel. Vamos a poner a prueba este lifehack en el que me estuvieron etiquetando muchísimo Ken para que puedas hacer un cargador inalámbrico, así es que pongámoslo a prueba. Entonces corté esta parte de mi cable y también el otro lado que va al cargador. ¡Perfecto! ¿Por qué no haberme lo dicho más antes? Según lo que leí en internet, es importante que quede bien pintada esta parte del cargador. Empecé a pintar sobre la hoja, toqué el celular y ¡wow! ¡En verdad no creí que esto pudiera estar pasando! ¡Ah, ah! Quizás quiere más rápido. Pero espero que tú tampoco te lo estés creyendo, porque esto es un engaño. Como lo hacen, es poniendo bajo el celular uno de estos cargadores inalámbricos y enchufarlo en cuanto llegue el plumón. Hoy voy a regalar dos mil pesos a las personas que encuentren a calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, si cumple. De verdad. ¿En serio? Sí, en serio. ¡Ahí está! Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de ahí abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. Vaya, mi amor, que me dejes salir todo el fin de semana con mis amigos. Vaya, mi amor, que me compres toda la ropa que quiero. Vaya, mi amor, que me compres un Playstation 5. Vaya, mi amor, que me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp. Vaya, mi amor, que me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp y me hacen ya. Vaya, mi amor, que dejes de seguir a todas tus amiguitas en las redes. No, mi amor, no, no, no. Que me compres ropa. Vaya, mi amor, que me dejes salir con mis amigos en la noche. Vaya, mi amor, que me hagas recién ahora. Vaya, mi amor, no vas a salir conmigo hoy en la noche. Amor. Sí, amor. Si el papá de María tiene cinco hijos, cuatro de ellos se llaman pata, peta, pita, pota, ¿cómo se llama la quinta hija? Puta. Mi amor. Ay, vecino, vecino. ¿Qué le pasó, mi amor? Digo, vecina. Vecino, vecino. Agárremela, ay, mi vecino. No, vecina. Pero la última vez de que yo le ayudé, usted me cacheteó. Ese no, vecino. Vecino, ¿cómo lo voy a golpear? Mejor agárremela, ja, ayúdeme. Vaya, vecina, está bien. Pero va a ser la última vez que le voy a ayudar. ¿Cómo se la agarra, vecina? ¿Cómo se la agarra? Agárremela, agárremela, agárremela. Bueno, ni modo, vecina. Vecino, cochino, esa jaiba, no. Y entonces, pues, ¿cuál jaiba? Que siempre es lo mismo. Esta jaiba, vecino. Vecino. Ay, mi pendejo, ay, mi pendejo, ay. Vaya, bicho, vamos a hacer un reto. Va, dale. Vaya, yo voy a poner la mano en la cabeza de la mano. Y esto la levanta. Vaya. Ahora, poné tu mano sobre tu cabeza. Y no dejes que ella... Levantamos la mano. No, dejes que yo le levanto la mano. Lo que tú me digas, Pauvi. Ahora esta noche yo soy yo lonely. La vi. Este pasajero que yo conduco comiendo... No, 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 no. Vierno lindo, aquí está su comida. Gracias, suegrita. Por eso la quiero mucho. Hijita linda, aquí está su comida. Mamá, porque a mi novio le está dando algo rico y bueno, y a mí me está dando unas tortillas quemadas con sal. Ay, hija, usted siempre respondiéndome mal. Al yernito hay que tratarlo bien en la casa. Usted aquí vive, se puede cocinar cualquier cosa. Mamá, usted siempre tiene preferencia con mi novio, ya la riega. Mi amor, yo qué culpa que mi suegrita me quiera. Amor, te reto a que pases tu mano en medio de mis manos sin tocar mi piel. No, es sucio. Yo como. Gente, hace como un mes o más, creo, si no me equivoco, disculpen que sea tardista. Muchos de ustedes me etiquetaban en un video de una inteligencia artificial que hizo una canción en la que yo canto. Entonces, yo sé que meses después vengo acá a hacerles el video que ustedes querían ver de cómo se escuchara si yo canto para ver si se asemeja a la inteligencia artificial. Así que ahorita le voy a poner la canción y voy a cantar. Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir. Ah, la melodía que bailamos eso, pero aún la oíbo. Ten mi grande corazón, tú no has cambiado, no has cambiado. No, eres tú, la linda parte de vivir. Ah, intentando ocultar lo que siento en verdad. Me da pena comentar que me gusta de más. Ay, yo no sé cómo le hagan la gente para cantar, pero me quedé sin aire, gente. Así que comenten ustedes si se parece o no se parece. Ay, se me cayeron las migajas del pan. Las voy a meter debajo de la cama. Larín, ¿cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. Eligen a ruleta. Sí, sí, sí. Sea lo que sea que elija me va a ir mal. ¿Qué elijas te estoy diciendo? ¿Esa te tocó la chancla de hierro? Amor, pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás. Tú tócale, yo me las arreglo. Bueno. ¿Qué pasó, hija? No, mamá, es que te vengo a presentar a mi novio. Muy buenas tardes, mi nombre es Larín y tengo seis empresas a mi nombre. ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija, qué buena elección hiciste. Pase, Yernito, pase. Permiso, suegrita. ¿Y eso qué es, mamá? Ay, hijo, yo no sé qué es eso. Ay, no, eso es un espanto, mamá, no te vayas a... Vámonos, Larín. Mamá, pero ¿por qué hiciste eso? Que nos vayamos, te digo, vámonos. ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! Ay, sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita. Pobre cosita fea. Bueno, gente, en un video anterior yo le pedí una combinación y el que tuviera más like iba a hacerlo. Así que el comentario que más gano es este con esta cantidad de like. Ustedes quieren que yo pruebe esto. Y recuerden, el comentario con la combinación y tenga más like, esa es la siguiente combinación que voy a hacer. Y ahoritita mismo me voy a devanar esto. Señores productores, por favor, demen lo que me tengo que comer. ¡Gracias! 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 Amor, yo sé que hace tiempo terminamos Pero me encantaría a mí volver a saber de ti ¡Conmigo! Si hasta un hijo tenés con la que me engañaste ¿Ves? Contigo siempre es lo mismo Rencorosa hasta los pies Ya no quiero nada contigo Yo vine aquí por ti Vengo a saludar a ti Y sabe que no sé quién que tenga un hijo No, no, ya más Yo no quiero nada rencorosa ¿Qué es a tu sopita de frijoles, hijito? ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre, a esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? ¡Cosa! ¡Ah! ¿Con qué atirar cosas? Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas ¡Lograste esquivar todo, mamá! Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro ¡Logró detener la chancla de hierro! Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza Tuve una pesadilla ¡Ah, ya te despertaste, hijita! Ven, hijita, siéntate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá ¡Esto está salado! ¡Vecino, vecino! ¿Qué más le pasó, vecina? ¡Vecino, vea cómo me quedó el traje que usted me regaló! Yo sabía, vecina, que le iba a quedar perfecto Me lo pueden modelar ¡Vecino, me siento caliente! ¿De verdad, vecina? Sí, vecino, ando caliente Apágueme, está ya maquillando adentro Sí, vecino, ahorita, papá ¡Ay, vecino! ¡Usted me coja mi traje! ¡Usted no entiende las indirectas! ¡Larín Junior, adivinar youtuber! Mi youtuber es hombre Sí Es mexicano No Hace videos conmigo Sí Es mi hermano Larín Sí ¡Sí! Larín, adivinar youtuber Mi youtuber es mexicano No Es hombre Sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí Regala dinero Sí, demasiado Mr. Beef Sí, es él ¡Sí! Mamá, te toca adivinar youtuber Mi youtuber es hombre No Es de México Sí, sí Tiene más de 10 millones de seguidores Sí, claro Hace videos con sus hijos Sí, sí Es Kimberly Loaiza Sí, ella es ¡Sí! Amor, ya arreglé todo en la lancha ¿Crees que puedes ir a pescar? Amor, yo no soy pescador Amor, ¿crees que me arreglas el ropero? Se lo tengo arruinado Amor, yo no soy carpintero Amor, ¿crees que me ayudas a regar las plantas Mientras yo las arreglo? Amor, yo no soy jardinero Al día siguiente Amor, ¿cómo hiciste para ir a pescar y arreglar el ropero? Si yo no estaba Ah, vino el vecino ¿Y con qué le pagaste, mi amor, si no tenés dinero? Ah, él me dijo que le lavará toda la ropa O que me acostará con él ¿Y cuánta ropa le lavaste, mi amor? Amor, yo no soy lavandera Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No, mamá, nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores Por no hacerme caso, mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no, mi mamá sigue sacando arena y construye una casa Bueno, amor Aquí hay 100 dólares Si lográs Que se invierta de allá para acá Que aquí hayan 4, 3, 2 y 1 Te quedan los 100 dólares ¿Cómo mover solo un tenedor? ¿Un tenedor? Solo tienes que mover un tenedor ¿Tres? Aquí te tiene que quedar lo que está aquí para allá Digamos, 4, 3, 2, 1 Ah Espérame, espérame Aquí 4 3, 2, 1 Creo que 7 Así que gané, gente Gané los 100 pesos Hijo de puya Listo, llegamos Comencemos a pescar Yo ya estoy listo para bucear Quítate esas cosas Papá, ¿me puedo tirar a bañarme? No, está hondo y te puede pasar algo Yo no quiero pescar Mejor ayúdame a arreglar esta red Nunca deja que me bañe Pero ahorita que se distrajo Me voy a tirar a bañarme Total, está muy entretenido pescando ¡Larín! 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 Siempre obedece a tus padres Esperamos ¡Larín! They both ¿ Todos El Él Se ortun T